Ya sabemos que el ranking UEFA no suele tener ningún tipo de sentido, por sobre todo en el puesto que colocan al Real Madrid. Tanto es así que el Real Madrid estaba por detrás del PSG en este ranking, pero tras la última derrota del PSG frente al Bayern, el Real Madrid supera al PSG en el ranking UEFA y se pone con 112.000 puntos. Es un ranking donde el Real Madrid siempre lo suelen poner en puestos bastante bajos, aunque haya sido el equipo que más Champions ha ganado a lo largo de la historia y en los últimos años. Y bueno, pues el Real Madrid siempre lo suelen poner en el quinto o sexto puesto. Y bueno, pues el Real Madrid ha adelantado al PSG en este ranking y nadie sabe por qué el PSG estaba por encima, porque son unos puntos donde no va por eliminatorias, no se sabe en qué se basan para hacer ese ranking y sin ningún tipo de sentido, pues al Real Madrid lo tienen en una posición bastante abajo, cuando debería estar yo creo que primero sin lugar a dudas, no únicamente porque lo diga yo, sino porque ahí están los números y la Champions que ha ganado en los últimos años.